hola buenos días vamos a empezar la ruta desde el puerto de león a la peñota tenemos ahí al fundito y nos acompaña eduardo bueno pues éste es el segundo que nos encontramos antes de la arciprestidita está bastante deteriorado y ahora se están viniendo las las nubes así que espero bueno pues ya tenemos ahí nuestro objetivo y la peñota o tres picos así que tenemos ahí las nubes que van y vienen y nada imagino si veis haremos una pequeña trepada por aquí hasta el pico del medio que es donde está el geodésico y bueno pues ahí ya nos estamos acercando al pico 1 de la peñota parece que las nubes ya se están dejando a ver si vamos a ver las vistas desde arriba nos han ido las nubes bueno ya hemos mirado ya estamos en el pico 2 de la de la peñota ahora os enseñan el geodésico aquí tenemos el pico 1 de la peñota aquí tenemos esa certería que venimos desde el hospital del agua en frío y tenemos otra vez el marrubes de la zona de Sembollán y bueno ahí vemos un poquito de la vanillosa y bueno esta es la perspectiva que tenemos más o menos lo que tenemos Ahí tenemos las nubes, ¿sabes?, que es donde venimos, el puerto de Teón. Pues ya estamos bajando de la piñota. Hemos estado justamente aquí en el pico del medio, que es el piso de Bésico. Ya hemos bajado un poco aquí y ahora estamos en esta zona de trincheras de la Guerra Civil. Estamos justamente en la Peña del Acero Este de Bésico. Ahí tenemos los molinos y aquí Guadalajara. Y al fondo tenemos el pasillo. Y no sé si se verá. Al fondo tenemos las cuatro torres. Bueno, pues aquí tenéis otro búnker de parking. Y ya vamos por abajo para llegar al parking. Pues ya vamos para el coche y cuando lleguemos con esto para despedirnos. Ya estamos en el geodésico de Puerto de los Leones. Y ahí tenemos ya el parking. Así que ya solo nos queda bajar este trocito. Y ya vamos y con eso damos concluida la ruta de hoy. Y para el siguiente viaje pues tenemos aquí Cabezas Liejas de Salamanca y Cueva Valiente. Que esperemos en la siguiente excursión hacerla. Hasta luego amigos. Adiós.